¡Hola, hola, niños! ¿Cómo están hoy? Espero que estén muy bien. Hola, niños. ¿Cómo están hoy? Espero que estén bien. Bienvenido a tu clase de inglés. Hoy vamos a continuar con la unidad 1, las suplices de la escuela. Hoy vamos a continuar con la unidad 1, pero primero me voy a presentar. Mi nombre es Bárbara. Y puedes llamarme Teacher Bárbara. ¿Me puedes decir Teacher Bárbara? Ahora, vamos a empezar. ¿Qué es esto? ¿Sabes lo que es esto? Esto es un pincel. ¿Y para qué usamos el pincel? ¿Para qué usamos el pincel? Usamos el pincel para escribir. Esto es un libro. ¿Y para qué usamos el pincel? Usamos el pincel para leer. Usamos el pincel para leer. ¿Por qué usamos el pincel? We use the backpack. Usamos el backpack para guardar your school supplies, tus útiles escolares. For example, the pencil, the notebook, the book. Ok, let's continue with the eraser. Eraser. For what do we use the eraser? Para que usamos el eraser. Para borrar las cosas que escribiste con el pencil. The eraser. You use the eraser to erase things you wrote with the pencil. Now we have the sharpener. Sharpener. We use the sharpener to sharpen the pencil or the colors. Es un sacapuntas y lo usamos para sacarle puntas al pencil o a los colores. Now we have here the pencil case. Pencil case. For what do we use the pencil case? Usamos la cartuchera, el pencil case, para guardar the pencil, the colors, the eraser, the sharpener. Ok, para guardar muchas cositas del colegio. Now this. This is to write. Escribir. ¿Qué usas para escribir? The pencil. To read. Leer. Puedes leer un book. For example. Igualmente, en esta unidad vamos a aprender sobre the vowels. The vowels. Las vocales. How many vowels are there? There are five vowels. And we are going to learn how to mix colors. Mixing colors. Ok, vamos a aprender cómo se mezclan los colores para crear uno nuevo. Por ejemplo, if you mix black and white, you create gray. Si mezclas el negro con el blanco, creas el gris. And the numbers. The numbers. Can you see here the numbers? We have the number one, number two, and number three. One, two, three. And what shape is this? ¿Qué forma es esta? This is a diamond. Diamond. Es un diamante. Y los diamantes brillan. This is a diamond. So, kids, that was all for today. Remember to check the classroom and homework. And I hope to see you in the next class. Bye. Esto fue todo. Chao. Bye. Bye. Bye.